Por presuntas amenazas de los grupos de autodefensa que operan en Tierra Caliente, dos de los cinco municipios que tienen este problema, Aguililla y Tepalcatepec, mantienen acéfalos a sus ayuntamientos, sin embargo, el subsecretario de Gobernación Estatal, Fernando Canochoa, negó que existan denuncias penales de los afectados. El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, afirmó que no se separará del cargo pese a las amenazas de muerte que ha recibido de grupos de autodefensa. Dijo que el 6 de mayo denunció penalmente estos hechos ante la Procuraduría Estatal. La Procuraduría de Justicia de Michoacán continuó con las investigaciones respecto a cinco denuncias penales por peculado que presentó el gobierno de Michoacán contra quien resulta responsable, cuyo delito se habrá cometido durante la pasada administración estatal, informó el titular de la dependencia, Plácido Torres Pineda. El Poder Judicial de Michoacán festejó a los profesionales de derecho con el día del abogado, el recinto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado congregó a los abogados y fue reconocido a la trayectoria de Elisa Díaz Gómez con el mérito a la docencia. El río grande que atravesa la ciudad de Morelia se encuentra a un 60% de su capacidad debido a las trombas que se han registrado en los últimos días, lo que genera incertidumbre entre la comunidad vecinal de colones aledañas como Plan de la Garita. Hasta 20% se incrementa en Michoacán el delito de robo a casas, habitación, vehículos y transeúntes durante las vacaciones de verano, evaluó el Procurador de Justicia Plácido Torres Pineda. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 12 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y una máxima de 24 grados con altas posibilidades de lluvia acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde-noche. Una línea de baja presiones se extiende desde el noroeste hasta el occidente del país y propiciará el desarrollo de nublados con lluvias moderadas a fuertes. Cuasar TV, las noticias en breve.